Madre hermana, para Yahweh, que seamos especial tesoro Porque eso lo dijo en Shemot, está escrito en Shemot, en Éxodo capítulo 5 verso 19 Y si hicierais caso a mis preceptos, a mis mandamientos, seréis pueblo santo, especial tesoro sobre todos los pueblos que están sobre la tierra Pero desgraciadamente el pueblo de Israel no hizo caso y empezó con idolatrías y demás Pero es su pueblo, sigue siendo su pueblo, no lo ha desechado y ni lo va a desechar Y nadie lo va a reemplazar, menos paganos domingueros Aleluya, ahora fíjate muy bien, piensa entonces Lo mejor de lo mejor es conocer quién es Yahweh y obedecerlo ¿Quiénes van a ser rescatados de la ira que viene ya? Solamente los K2 Y un K2 tiene que ser así, santo, de la cabeza hasta los pies Una mujer tiene que ser santa, de la cabeza hasta los pies Guardarse en todo y por todo Porque estamos viviendo los últimos segundos Ya no hay mucho tiempo más Lo que se ve venir con todo lo que está aconteciendo Como ya empezó ahorita una invasión terrestre, por así decirlo Hacia Gaza Y ya empezó la artillería, etc. Los pueblos árabes se van a unir contra Israel Eso lo vamos a ver dentro de las próximas semanas La comunidad económica europea Ya va a sacar la cara por los países árabes la próxima semana Entonces lo que se ve venir es O una guerra, mayor confrontamiento Y esa guerra la tiene que parar el antimachía Son cinco guerras mundiales No según yo, según la Biblia La primera guerra mundial ya sucedió La segunda ya sucedió La tercera es la que está por venir La cuarta es Armagedón Y la quinta es después del milenio Fíjate, después del milenio Pero esa guerra es ya muy pequeña Porque de inmediato De inmediato Yahshua Él se sienta en el gran trono blanco Y empieza a juzgar Son cinco guerras mundiales La tercera está por empezar La vamos a ver Entonces tenemos que estar guardados en santidad Y no vacilar Ahora Dijimos que esto es un estudio más profundo de la Torah Se puede estudiar la Torah Pero si no se es obediente De nada sirve Si tú vienes a esta congregación Y te pones tu parojet Pero no estás casada Te vas a ir al mismo infierno Con tu parojet Porque estás en fornicación En Apocalipsis 21.8 Dice Que los fornicarios Se van a ir al mismo infierno Y en Primera de Corintios Dice que no se le diga A hermano A alguien que está fornicando Entonces Se es claro en este púlpito Porque los tiempos están cortos Si tú te pones tu parojet Y estudias Torah Y te sabes las citas de Shabbat Así de las dos casas de Israel Pero estás sin fornicación Te vas a ir a ir al mismo infierno Si no te arrepientes Si no te casas antes Igual para ti varón Si tú vienes a esta congregación Y estudias mucha Torah Pero no pones en orden tu vida Te vas a ir al mismo infierno Se te tiene que advertir esto Sobre todo que los tiempos Están ya muy cortos Y no hay Valga redundancia Tiempo para el pecado No podemos Dar ese permiso De pecado Aleluya Aleluya Más sabiendo Yo lo ministraba Que el cristianismo O cuando tú y yo Éramos cristianos Si entendíamos la Biblia De alguna forma Pero ahora Con ojos hebreos Se ve perfectamente bien Que no hay ningún Arrebatamiento cristiano Eso ya lo he ministrado No hay ningún Arrebatamiento cristiano Es decir Que Yahweh Yahshua Lo he ministrado Varias veces Él es divino Él es judío Él no ha reemplazado A su pueblo Él se casa con Israel Y él no podía Como piensa la iglesia cristiana Buscarse otro pueblo Decir bueno Israel me falló Adulteró Fornicó Te echabas como ramera Dice en la Biblia Me busco Una prostituta Para casarme Que me Adoren un día falso Y que no guarden Mis fiestas Y que tenga El Shabbat por poco No eso no No hay arrebatamiento cristiano No hay arrebatamiento cristiano Lo catastrófico Hermano precioso Que se aproxima es Que cuando las cosas Empiecen a poner peor Tú y yo Y cada hermano mesiánico Va a tener shalom Porque sabemos Distinguir los tiempos Pero escucha bien Viene una catástrofe Porque cuando Las cosas Empiezan a poner peor La iglesia cristiana Va a empezar a decir Jesús ¿Por qué no vienes? Jesús ¿Por qué no vienes? Jesús ¿Por qué no vienes? Y las cosas Se van a poner peor Pero tú y yo Ya sabemos la verdad Barugasen Entonces Ayer ministramos Y vamos a hacerlo Hoy Segunda de Testalonicenses Vamos para allá Es muy importante Y voy a dar un tema especial Que no es el día de hoy Lo voy a dar un tema especial Vamos a Segunda de Testalonicenses Sobre escatología Y todo lo que se ve venir Pero lo vamos a hacer En otra ocasión Segunda de Testalonicenses Capítulo 2 Y eso es profundización De la Torah Porque también El Brit Hadashah Es Torah Aleluya ¿Quién tiene Segunda de Testalonicenses Capítulo 2? Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Yashua HaMashiach Y nuestra reunión Con él Os rogamos Perdón hermanos Que no os dejéis mover Fácilmente De vuestro modo De pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día Del Adón Está cerca En el 3 Está la clave Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá ¿Quién? Yashua HaMashiach Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Entonces Los tiempos bíblicos Son claros Ya para un Bené Israel Que primero Tiene que venir Apostasía Que el que guardaba Shabbat Ya no guarde Shabbat Que el que guardaba Las fiestas Ya no guarde Las fiestas Que el que mencionaba El verdadero nombre De Yashua HaMashiach El verdadero nombre Del Eterno Ya no lo menciona Y vuelva al nombre De los vales Eso es apostasía Conocer la verdad Y escupirla Eso es la apostasía Y segundo Y se manifiesta El hombre de pecado Entonces El anti-Mashiach Se tiene que Manifestar Antes 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 Entonces Bíblicamente Hablando Tú y yo Tú y yo Bíblicamente Hablando No vamos a ser Rescatados Antes Venga más Apostasía Y dos Salga el Anti-Mashiach El anticristo El anti-Mashiach Ahora Ahorita por internet Hermanos Pongan mucha atención Lo que está sucediendo Hay hermanos Que se comunican Conmigo De Venezuela O de otros países Lo que estoy diciendo Es verdad Aquí no se viene a mentir Ni aquí Ni allá Afuera Y Está sucediendo Una cosa Catastrófica Por ejemplo Que Gilás Donde eran Cien miembros Que mencionaban El nombre De Yahshua Hamashiach Que guardaban Las fiestas Del Padre Eterno Empezando por el Shabbat Etcétera Y que ya no Lo están haciendo Y se volvieron Al cristianismo O Andan en el mundo O Negaron a Yahshua Un hermano Que está en Venezuela Me estaba diciendo Por internet Dice Hermano Ahora nadie Quiere creer Aquí En Caracas Venezuela Que realmente Nosotros tenemos La verdad Porque De cien Que estábamos Nada más nos quedamos Dos Todos apostataron Entonces la apostasía Ya está Ahora Hemos tenido Conocimiento A través de pastores Que me han visitado En la casa de ustedes O aquí mismo En la Kejila Donde Congregaciones Enteras Están apostatando Kejilás Enteras Donde ya se guardaba El Shabbat Las fiestas El nombre del Eterno Se mencionaba Están apostatando Entonces la apostasía Ya está Ya está la apostasía Ahora no nada más En Latinoamérica Si no estamos teniendo Contacto Con hermanos De otros lados Y se están Desbaratando Congregaciones Y te digo una cosa Si me escuchas El diablo Una y otra vez Ha querido desbaratar Esta Con actos De brujería De hechicería Maldiciones Misas negras Aquí afuera Como lo que Vinieron a dejarla Otra vez Etcétera Pero depende De ti Y de mí Que el diablo No se salga Con la suya Que gozo ¿Cómo se obtiene eso? Entonces se mantiene Uno en santidad Se deja uno de chismes Se pone uno a orar Perdona uno todo Ayuna uno Y entonces la Kejilás Seguirá adelante Baruj Hashem Al menos de mi parte No va a suceder eso No va a suceder eso Al menos de mi parte De mi familia No va a suceder eso Yo ministro Fuertemente a mi familia A veces sentados En el comedor Está mi esposa Y mis dos hijas Y les digo Que ni se nos ocurra A los cuatro aquí Pecar Porque ya estamos En el arca De la salvación ¿Para qué nos salimos? Que ni se nos ocurra Bueno lo mismo Es para ti Barón Para que ministres Así de tu familia Baruj Hashem Porque los tiempos Están cortos Y eso puede suceder Este año O más tardar En el año 2010 No más No más hermano Mira como se está Poniendo el mundo Viene un asteroide Para el 2012 Entonces eso quiere decir Que el 2012 Es parte De la segunda mitad Probablemente Es muy seguro Que el 2012 Sea parte De la segunda mitad De los siete años ¿Qué nos queda? Ya nos vamos Pero antes Vamos a ver apostasía Que no seas tú El que esté aquí Descrito O yo No Que no Nadie se engañe Ninguna Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Tuya o mía Ni el eterno Lo quiera Que no seas Parte de esta profecía Si me doy a entender Que no seas Parte de esta profecía Por favor Que no seas Parte de esta profecía Entonces te digo Se puede estudiar La Torah Pero si no Eres obediente De nada Sirve De nada sirve Que te sepas El libro de la Kejilá Que está sacado De la Biblia De nada sirve Por lo tanto Es un privilegio Conocer Quien es Yahweh Estudiar Su Torah Obedecerlo Y ser Su fiel Servidor Tú tienes Tú tienes que ser Fiel servidor De Él Baruj Hashem Porque vamos Otra vez A Malaquías Si tú te dices Congregante Pero no vienes Ni siquiera A barrer No sirves Para nada Perdóname la expresión Pero todos Tenemos que servir En algo Si no tienes Un ministerio De acomodar A los hermanos En sus lugares Del sonido De maestro De maestra Etcétera Y no te has Acercado siquiera Para venir a barrer Un viernes O participar En el talento Para que haya Más discos Entonces no eres Congregante Perdóname Y quieres que se te unja Con aceite perfumado Pero con que derecho Dice el 18 318 Entonces Os volveréis Y discerniréis La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que sirve A Elohim Y el que no le sirve Pregúntate ¿Le está sirviendo? Tú tienes que servirle Deseamos en un inicio Con tus dones Y con tus talentos El que estudia Torah Tiene que servir A su familia Tiene que impactar A su familia En la que gila Y a la comunidad Barujasen Aleluya Si no entonces Seríamos una bola De payasos Aquí Disfrazados Con Kipay Y con Parohed Y con Talit Etcétera Pero no haciendo nada Número que sigue Por si gustas anotar Aprender una porción De Torah Eleva el nivel Espiritual De una persona Aprender una porción De la Torah Eleva el nivel Espiritual De una persona Cuanto más Si se aprende Más Vale la redundancia Cuanto más Vas a crecer Hermano Hermana Si se aprende Más Ahora Las burlas De los que No conocen Torah Deben ser Ignoradas Pues no tienen Valor Vuelvo a repetir Las burlas De los que No conocen Torah Deben ser Ignoradas Por favor Deben ser Ignoradas Pues no tienen Valor Porque la Torah Fue creada Antes De que se creara El mundo Si una persona Critica La Torah Contra quien Se está poniendo No se está poniendo Contra ti Ni contra mí Ni contra cada hermano Mesiánico A nivel mundial Si la Torah Es eterna Fue creada Antes de que se creara El mundo Ya lo leímos Baruch Hashem Y si fue creado Antes del mundo Y una persona Te critica Por guardar El Shabbat Que valor Puede tener Nada Y tú Si le haces caso A ¿Qué?